Agua Bella Gracias a Dios, soy soltera, mi hija soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi hija soy soltera ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi planta? ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi planta? En esta banda, en la otra banda, la alegría es la que manda palomita En esta banda, en la otra banda, la alegría es la que manda palomita Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro ¡Salud! Luego, adentro Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro ¡Salud! Luego, adentro ¡Baila, baila! ¡Zapallando, zapallando! ¡Y las palmas! 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 Poco a poco me has amado Y al final poco ha cambiado Morenito de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final poco ha cambiado Morenito de mi amor No te digas que no, vivita Nunca digas que no, vivita Son cosas del amor, vivita Son cosas del amor Canción y bueno para bailar Canción y bueno para bailar ¡Epa! Con las manos arriba ¡Y zapateando todo el mundo! ¡Así! Hoy desperté y tú no estabas Me pusí a meditar Sobre errores pasados Quise Encontrar la razón Para poder vivir Sin tenerte a mi lado Duele Aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo lo que era Duele No poder retenerte Como el último eliento Que se llame un latín ¡Vuelve! ¡Fiesta! 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 ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Para las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Algo se fue y me dejó solas sin su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor